Muy buenas camaradas del pincel Hoy tenemos un vídeo de un pequeño unboxing porque bueno pues en el Black Friday ya sabéis que había cositas a buen precio y una de ellas pues era en la página de Aka pues unas cositas que tenía la verdad que bastante ganas de verlo y de probarlo y bueno de empezar un poquito con ello por lo menos tener un pequeño contacto que es lo que quería tener para ver si me gusta o no me gusta y bueno pues así decidirme un poco si meterme con este tipo de pinturas y son pues las Uptailun 502 que en este caso son pues acrílicos densos que vienen en formato de óleo pero no son óleo entonces me he cogido primero los complementarios primarios y tal porque me han parecido creo que para para empezar y para tener un contacto con ello pues un poco lo más lógico vale y bueno pues vamos a verlos y bueno comentaros un poco mis sensaciones así que a por ello muy bien camaradas pues por aquí vamos a poner la paletilla húmeda para que veamos un poquito aquí vamos a ver el papel vale y aquí tenemos las pinturas así que las sacamos y vemos un poquito como va cada una vale en este caso pues en la caja lo que nos viene es un rojo primario un azul primario y un amarillo primario y después nos viene un verde intenso vale deep green luego nos viene un naranja y luego nos viene un violeta oscuro vale en la cajita sí que nos viene lo que viene siendo el círculo cromático de bueno pues aquí por este lado tenemos lo que son los primarios que es el rojo el amarillo y el azul y nos vienen los secundarios como es el naranja el verde y el moradito vale que bueno cada uno además viene bien especificado pues viene pues de juntar el rojo y el azul viene el morado de juntar el amarillo y el azul viene el verde y de juntar el rojo y el amarillo pues sale naranja vale y luego ya según vayamos haciendo mezclas pues no van saliendo vale así que vamos a probar uno y a ver a ver que tal a ver que tal pues por ejemplo el rojo yo soy mucho de rojo ya sabéis que yo soy hasta del power running rojo y vamos a ver un poquito vale así que he cogido otra cosita vale para ello que también es un thinner que ahora lo enseñaré entonces bueno pues esto viene así vale y vamos a ponerlo por aquí son colores como ya indica un poco pues el fabricante que son colores densos entonces vamos a mojar un poquito aquí el pincel y vamos a ver en este caso pues como van que son un pincel un pincel no una pintura es una pintura pues bastante densita de hecho echándola aquí pues vemos ¿no? y aplicándola pues por ejemplo aquí vemos que es una pintura un rojo muy 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 denso muy muy denso entonces aquí sí que es verdad que o lo aplicamos muy bien diluimos muy bien vale o si no nos va a salir pues una pasta bastante densa ¿no? aquí vamos viendo como se puede hacer ¿vale? el pincel no es el mejor porque ya sabéis los pinceles de Game Workshop pero pero para lo que es guarrear un poco y no utilizar los pinceles buenos en este caso pues la verdad que que bueno tiene bastante densidad yo creo que tiene también bastante pigmento y no son óleos ¿vale? son acrílicos con lo cual es algo que está en formato pues eso formato pintura de óleo pero no es no es óleo ¿vale? son acrílicos bueno como vemos el rojo tiene bastante buen color vamos a probar también un poquito pues ahora el azul ¿vale? sobre todo voy a probar un poco los tres primarios para para verlos y aquí podemos echarlo y limpiar siempre viene el pincelito y vemos por aquí que el azul parece un poquito no tan denso ¿no? pero bueno tenemos también un color muy chulo muy chulo probamos con el amarillo el amarillo ya sabéis que siempre es un color un poco aquí se me ha juntado un poquito con el azul bueno bueno pues voy a ver un poco el amarillo ya sabéis que es un color un poco difícil ¿vale? para que tape un amarillo de primeras es dificilillo hay trucos ¿vale? como por ejemplo pues va muy bien hacerle una base marrón ¿vale? y luego poner un amarillo o una base naranja también va muy bien el amarillo entonces bueno probamos también el verde son densitos son densitos así que esto hay que tenéis que diluirlo bastante bien y si bueno yo no me plantearía hacerlo con aerógrafos porque esto seguro que los peta en un santiamén pero oye este es un verde oscurito ¿vale? es un verde oscuro yo diría que estaría pues entre el verde goblin típico de vallejo y luego hay un verde verde oscuro también de vallejo que es muy oscuro pues este estaría un pelín por encima de ese ¿vale? un pelín por encima de ese pero vas tirando muchísimo más al oscuro que a un verde normal aquí tenemos el naranja por ejemplo pues aquí lo tenemos este se nota un poco más que no es tan denso pero tiene creo que buen agarre al pincel y luego pues tendríamos aquí el violeta dark violeta o violeta oscuro que también como podemos ver es más densito ¿vale? son pinturas que salen muy muy densitas y este mucho aquí por aquí hay un poquito de de agua pero como veis este ahora al secarse nos trafiere un morado más bonito pero no deja ser un morado bastante oscuro bueno pues aquí tenéis un poquito las pinturas como son como quedan un poquito en cuanto a colores tenemos un rojo primario un azul primario y un amarillo primario junto a los complementarios que son el verde el naranja y el violeta oscuro mi opinión sobre sobre estas pinturas creo que son pinturas pues no obstante para para empezar que hay que tener muy en cuenta que hay que diluirlas bastante bien que para utilizar las aerógrafos no son y son un poquito más de tema y de parte artística de hacerlo con pincel y tal con esto pues podemos coger y podemos ya mezclar vale o sea que ya con esta parte ya tenemos un algo básico para mezclarlos familiarizarnos y todo ese tipo de cosas y vamos juntando en este caso pues mira vamos a ver un poquito cómo van funcionando este tipo de mezclas ¿no? vale pues va muy bien la mezcla en este caso ahí tenemos un naranja pues un poquito más más oscuro incluso de al juntarlo con el rojo si por ejemplo pues nos marcamos en este caso pues un moradito por aquí con un verdecito pues vemos también cómo oscurece y nos vamos yendo hacia el marroncito y ese tipo de cosas ¿no? hacia un marroncito y tal aquí tenemos el amarillo pues también para coger y aclararlo podemos tener muchos tonos muchos tonos aquí vale en este caso aquí tenemos un verdecito también que podemos sacarlo con este así que bueno creo que también la parte de mezcla pues está muy bien y creo que para empezar para empezar quedarnos un poquito con lo que es con lo que puede ser y hacernos una idea ¿vale? aquí tenemos ya nos vamos un poquito hacia el rosita ¿vale? esto ya un poquito como lo llevamos mezclando así que lo que es utilidad pues básicamente va a ser con pincel ojo con pincel darle thinner y ir probando un poco mezcla de colores y tal luego en acá pues hay otro tipo también de pack que si son para piel etcétera etcétera que también podéis verlos pero yo creo que para empezar familiarizaros y ver si os gusta yo creo que están muy muy bien yo estas seguramente las utilice para hacer probarlas en algún busto o alguna cosita así un poco algo más artístico que pues a lo mejor pues un una miniatura normal o algo así pero de primeras me causan buen sensación y seguramente pues algún otro pack coja también para irme familiarizando con ellas y creo que son bastante buenas y bastante fácil de utilizar así que camaradas espero que os haya servido si queréis dejarme algún comentario si tenéis alguna pregunta duda o lo que sea darle a like y nos vemos adiós adiós un saludo un saludo un saludo Gracias.